Te buscaré Te buscaré Iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré Y el día menos pensado Me sentiré enamorado Entonces podré cantar Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida Y las mujeres Que de este mundo son lo mejor Te buscaré Cariño por todas partes No pararía hasta encontrarte Yo necesito tu amor Chupa Te buscaré El día que yo te encuentre Seré todo diferente Podré cantarle el amor Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres Que de este mundo son lo mejor ¡Papá! 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 Te buscaré Y yo como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día podré cantar Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor